Cuando yo salgo contigo Y cuando quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar Ah, ah, ah Cuando yo llego a la casa te pones alegre Y cuando quiero salir ya te quieres pelear Si sigues peleando conmigo te juro mi vida Lo siento en el alma cariño te voy a dejar De eso nada mi cielo no volveré contigo 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 La 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 Desonada mi cielo volveré contigo Desonada mi cielo volveré contigo Volveré contigo Volveré contigo Hey contigo, hey contigo Hey contigo, hey contigo La 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 ¡Muy bien! La la la, la 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 De eso nada mi cielo no volveré contigo Desonada mi cielo no volveré por ti Desonada mi cielo no volveré contigo Desonada mi cielo no volveré contigo